Realmente ha sido un vuelo integral desde que hemos salido del aeropuerto El Pucú esta mañana y tocando fundamentalmente la línea de escurrimiento de lo que son las aguas del río Pilcomayo. Desde abajo hacia arriba, primero el sector del riacho Montelindo Grande, que es el receptor natural final desde Colonia Pastoril, siguiendo el eje de la ruta número 14, la zona de la unión entre lo que es el Pavao, Tatupiré, hacia el Montelindo, seguimos subiendo hacia la zona de la Laguna La Salada, que es un lugar estratégico emblemático para la alimentación del riacho El Porteño. Y luego la ruta número 26, la ruta número 28, que es donde se ensambla el complejo hidrovial, muy importante dado que ahí se ensamblan dos componentes muy importantes desde el punto de vista hidráulico, uno es el vertedero y el otro el sector de compuertas, que alimentan tanto a riacho salado como hacia aguas abajo de lo que es el embalse del bañado La Estrella en la ruta número 28. Localidades siempre asentadas a la vera del canal, del bañado como Punta del Agua, Portín Soledad, La Madrid, Guadalcázar, Río Muerto, fueron todas avistadas y realmente es como un pasaje hacia el pasado, desde el mes de diciembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en lo que se refiere al escurrimiento de las aguas. Y lo que dejó, o sea, es una mezcla entre el presente y el pasado, porque en la zona inferior de Colonia Pastoril es el frente del avance de las aguas, y en la zona finalmente donde hemos estado, Pozo de Maza, La Rinconada, el sector del Potrillo, fue ya el pasaje de la onda, con lo cual estamos viendo un sector donde ya los caudales son menores, caudales del río Pilcomayo en el orden de 200 metros cúbicos por segundo, lo cual permite tomar una visualización de cómo quedó todo el sistema, pensando ya en lo que es el tiempo útil de ejecución de obras o acciones en el marco de un programa de tareas de aquí a diciembre de este año.